y se hizo la agarradera de fish vente tirale burro atrás ese blanquito fue el que agarró para donde gordito le doy vuelta le doy vuelta aquí al lado para donde para allá tú diríjale talibán van a salir unos blancitos a Gabino Gabino ¿es un blanco o no? está menor de gano no, está muy bien déjalo no, no, no no, no échalo, échalo no, para ceviche avienta lo que es todo así tengo yo dile que lo suelte si no se los lleve y yo no los saco pero ven Gabino él trae blanco ustedes mismos pero blanco cámbale uno no 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 ya ni moca no yo ni uno hasta el frío se me quito hasta el frío se me quito ya decías que iba a sacar uno, que te dije en el agua había posibilidades de sacar uno saliéndome al agua ya no si o no, mira mi cara como te vea feliz, contento esta es la vida del pescador si, vamos a darle para allá oye, que te dije, otra vuelta para allá y luego de allá, dice otra vuelta para allá vaya, ya le viene agua ya mira que bonita se ve la laguna que no, 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 no esta acabando ¿Cuántas veces te gustan? Muchísimas Me quedé con la cocina que bonito atardecer si bonito se ve la presa la llana de la llana la llana de la llana la llana de la llana ¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta que te lo vayas? ¡Sí, gordo! Esa metralla es triste Ahorita lo hacemos en Chiputlán Gracias, gordo Acabo de hacer de cenar Me voy a hacer de cenar Me voy a hacer de cenar Seguro, púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Esa es mi borre, enseña a tu hermano a pescar, ese es mi goido, enseña a tu hermano a pescar gordo. En el mismo lugar casi. ¡Pescado señores! ¡Pescado! ¡Fichón! ¿Se ve el gordo? Está grande porque no te vale gordo, no queremos aventarlos para atrás. Pibis no queremos. Esto está acá. ¿Vas a ver otras que llegaron? Sí, sí. ¿Puedo pasar dos en Chipotle? Sí, dos en Chipotle. ¡Pobrecito! Ya se me habían soltado por el dolor. Sí, ya era hora. ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Vas a quebrar! ¡Vas a quebrar! ¡Vas a volver! ¡Es es grande! ¡Vas a volver!